www.autotest.com Autorizada por la Intendencia Municipal de Montevideo, con la finalidad de cumplir con el test reglamentario obligatorio de los automóviles con más de 5 años de antigüedad que circulan por nuestra capital. Autotest cuenta con más de 1.000 metros cuadrados propios, en donde se han incluido los últimos adelantos tecnológicos en los equipos instalados, para reducir el tiempo real de inspección y asegurar la objetividad de los resultados. Puesto de trabajo número 1. Recepción de documentación y carga de datos en computadora. Se solicita e ingresan en la computadora los datos de la libreta de circulación y el documento de identidad del titular o conductor. Puesto de trabajo número 2. Observación visual. Delantera y trasera. Eventualmente interior del vehículo. Dentro de este proceso de observación visual, se debe comprobar el estado, fijación y ubicación de las chapas, patente delantera y trasera. Constatar que el número de matrícula y el número de chasis o bastidor concuerden con la documentación. Luego, se pasa a inspeccionar las luces reglamentarias, luces altas y bajas, las luces de posición, luz de patente, luces de freno y retroceso, indicadores de cambio de dirección y balizas. También se inspeccionan las llantas y los neumáticos. Dentro del estado general del vehículo se inspecciona la carrocería exterior, guardabarros, paserruedas delanteros, zócalos, estribos, paragolpes, puertas, capot, baúl, parabrisas, lunetas, cristales, limpia parabrisas, lava parabrisas, espejos y cinturones de seguridad. Puesto de trabajo número 3 Alineación al paso Placa de deslizamiento Side slip En este puesto se inspecciona específicamente la alineación del tren delantero. Puesto de trabajo número 4 Banco de suspensión Se inspecciona el sistema de suspensión, la eficacia, el funcionamiento y el rendimiento de los amortiguadores. Puesto de trabajo número 5 Frenómetro Control de eficiencia Verifica funcionamiento de freno de servicio y freno de estacionamiento. Puesto de trabajo número 5 Trabajo número 6 Contaminación ambiental Se controla la emisión de gases CO y ruidos de escape. Puesto de trabajo número 7 Puesto de trabajo número 7 Fosa de inspección Control de holguras En este puesto primero se inspecciona el sistema de dirección y tren delantero, barras estabilizadoras, detorsión, bujes, rótulas, etc. Luego, el sistema de frenos De allí se pasa a los amortiguadores El siguiente paso es la transmisión, tren trasero, sistema de escape, brazos suspensión, elásticos, tensores, para terminar con el sistema de alimentación. Puesto de trabajo número 8 Puesto de trabajo número 8 Emisión de certificado de revisión técnica De acuerdo al estado del vehículo, la ITV obtendrá la siguiente calificación Aprobado Condicional El vehículo no cumple con la totalidad de los requerimientos de la ITV, pero se encuentra en condiciones de circular Rechazado El vehículo no se encuentra en condiciones de circular por la vía pública Básicamente esta es la labor de autotest La cual redunda en beneficios para la sociedad, propietarios de los vehículos, el estado y la economía Del vehículo no cumple con la sociedad, propietarios del vehículo no cumple con la dépendación Nuestra leyenda de la demanda Un producto no siempre Lo que os efectivos P yaşaron El vehículo no김 El vehículo no se encuentra en cuenta La mayoría de los requerimientos de la czas Haga